Hola, soy Asun. Feliz lunes y feliz navidad. Comenzamos la semana inspirándonos en una celebrity espectacular. Esta semana nos inspiramos en Paz Vega, moda, fuego y pasión española. Vamos a ver cómo conseguir su look y además vamos a ver también cómo puedes realizarlo, pues a lo mejor de cara hoy, al día de Nochebuena. Nuestra actriz española que actualmente reside y triunfa en Hollywood. Destacamos del look el rojo del vestido y los labios. Cabello con una ligera onda en la punta. Maquillaje suave excepto en los labios. Unos pipto en tono nude y un bolso para completarlo que ceden el protagonismo al vestido. Eso sí, un vestido rojo suelto, ajustado a la cintura y con cuello en V. Cabello como ves, al natural, marcando la onda solamente en las puntas. Unos rulos grandes. Vestido rojo de blanco. Pipto en tono nude de Zara. Bombonera roja y negra de Zara. Y barra de labios roja mate de Chanel. Y esto ha sido todo por hoy. Cuéntame, ¿te atreves a poner un vestido rojo en tu vida? Nada más, nos seguimos viendo aquí como siempre. La semana que viene nos vamos a inspirar en Naomi Watts, que te voy a contar un look espectacular para Nochevieja. Nada más, feliz semana y feliz navidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!